Este 2022 fue un año de muchos logros y desafíos para la gran familia de la Asociación Docente Provincial. Que el 2023 nos encuentre unidos y con muchos motivos para brindar. Gracias por confiar en nosotros. En cada paso estamos con vos. Asociación Docente Provincial. Y a sus respectivas familias. Agradeciéndoles profundamente el gran apoyo realizado a través de su cubota social, a través de su soledad y a través del apoyo contante. Todo esto ha permitido que nosotros cumplimos nuestra casa propia. Esta casa propia que es el sueño de todos y cada uno de los empleados municipales. Que va a ser cuna en el futuro de todos los enero. Y deseo que tengamos como empleados municipales. Como así también, deseales, en nombre de toda la Comisión Directiva, que tengas un feliz y prójero a mí. Que el Señor nos ayude a mirar, lo bendiga por siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!